Les cantaré este corrido Que todos lo saben bien De este caballo ligero Que ya les ganó otra vez El cementado o conejo De este rancho San Andrés El cementado o conejo Las carreras que ha ganado A esa famosa Tania Y ese director cementado También se llevó al rabón Y otros que no he mencionado Que nunca les dice nada Ni se la anda recargando El sueño de su caballo Que ahorita ya está ganando Es un hombre verdadero Nativo de San Fernando El conejo anda bien puesto Y se los puedo asegurar Aunque andan unos rivales Que ya lo quieren retar El conejo es muy ligero Y no le podrán ganar También tiene otros caballos Por si lo quieren retar En el rancho San Andrés Ahí los podrán encontrar La paulina La paulina y el chaparro El andillo y otros tres más Él nunca les dice nada Ni se la anda recargando El dueño de este caballo Que ahorita ya anda ganando Es un hombre verdadero Nativo de San Fernando La paulina y el pueblo Es un hombre verdadero Junto de San Fernando Saluto de San Fernando Por si lo quieren retire La paulina El menor El precedente